Vale, vamos a hacer reacciones, ok, chat Videos para reaccionar, vamos a ver A ver Nunca he visto Wefrenius Antes de seguir, si, esta reacción es de hace un mes Por eso los videos son muy viejos Ahorrense los comentarios Aunque sé que van a poner ahorita Los videos son de hace dos años Predecible, gracias y disfruten Del video, atentamente, editor ¿Cómo están mis queridísimos Cabezas de nepe, bienvenidos a lo mejor ¿Eh? Esa es su presentación Oiga, ¿soy yo o está medio Como que un ojo para un lado y otro para otro? O sea, digo, no es por criticarlo, pero yo siento que me está No sé, no sé a qué ojo ver Ahí está, listo chat, ya estamos de vuelta Ya, tranquilo, ya regresó Ya, ya, no, puta madre Si puse chat de sus para que no spamearan y ya lo quité para Para que siguieran spameando Super F, ay, como chido Lo que les decía es que simplemente me Me siento raro cuando me ve este wey porque siento que está viendo una pantalla Y la otra al mismo tiempo Imagínate tener esa habilidad O sea, de ver una pantalla y poder leer chat Wey, con el otro ojo Wey, lo que quisiera yo por tener eso Hasta atrás el paquete Me asusté, pensé que le iba a mostrar Digo, sería súper estúpido, pero Ah, este ya lo vi Este me da mucha ternura ¿Qué va a hacer el perrito? Bajar las escaleras Ladrar hasta que alguien lo ayude O algo súper inteligente que solo un perro pueda hacer Bilox oui Wesh, está bien cute Pobrecito Bo 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 Lo sean mamones Javi Ah, bueno A Bu Jajaja Jajaja Güey, esto es en Google ¿Por qué? Si le quitas la morra a China estaría perfecto ¡Ay, no! ¿Qué le hiciste a mi rolón? Shot Tres Ah, bueno, va Raz Dua Tres Eh, váyanse Puta madre Ah, ya lo vi Creo ¿Cómo ser un buen novio? Güey, esos memes de Wikihome me maman Ahora tengo que ver eso de nuevo ¿Cómo ser buen novio? Ay, güey, what the fuck El cuyo todo roto Ay, no No va a ver que sacaron una versión de Bad guy en Minecraft Ay, no Lo peor es que suena bien Chávez, esto suena bien Quítame esto What the fuck ¿Qué pedo? Es más pierna que persona, esa morra ¿Qué pedo? Un enderman Güero Güey ¿Este existe? Yo perdiendo el tiempo toda la vida Güey Yo le quiero apostar a los dinosaurios ¿Qué pedo? Ah, la verga Ah, qué pedo No 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 Puede ser más pendejo Güey, este es el mejor video de la vida Este si no lo vieron Es el mejor video de la vida Güey Fue un vato que fue America's Got Talent A cantar karaoke de tequila Hizo karaoke de tequila Eh, les voy a buscar el video Atentos, chato, atentos Venga, chato, ustedes también, eh Es que su cara Venga, chato, se viene, se viene ¿Preparados? Tres Dos Uno Tequila Es buenísimo Mira, ahí apenas me empezaron a entender Yo la primera vez que lo vi no entendí, güey O sea, esta parte yo estaba como ¿En qué? ¿Ojos? Tequila Es que su cara, güey Güey, le están diciendo que sí, su cara Güey, le dieron Cuatro sí ¿Cuatro sí ¿Se pasó? Yo me lo reí O sí, la neta ¡Eh! Ah, ok Me asusté Ah, ok Ah, eso está bien rico No sé por qué me da tanta risa No sé por qué me da tanta risa ¿Por qué? Ay, mi amor Ese también ya lo veo Yo cuando lavo la cocina, amigo ¡Ah, la verga! Ratatouille Ratatouille Oh, what are we making What the fuck Güey, ¿por qué los gatos se bubean con queso? ¿Por qué? ¡What? ¡Se cayó! Ah, ok Güey, yo ya decía que esta morra sí se... Sí cambió O sea, se cambió un chingo Ariana Grande Desde que salió en victorios y eso ¿Qué pedo? Ok Bueno, hasta ahí fue memes Este no me gustó tanto Pero estuvo bueno Sí tuvo uno que otro que... Que sí me cago de risa ¿Qué pedo?